José María Jaspic presentó Polvo, su primer trabajo como director cinematográfico en el marco de la edición número 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia. En entrevista con Notimex, Jaspic y Mariana Treviño compartieron detalles de esta historia que transcurre en 1982 en un poblado apartado de Baja California. A partir de un viaje que hicimos mi papá, mi hermano y yo a una de las fiestas de San Ignacio, se nos reveló ahí el pueblo para hacer algo. Ahí nació la idea de contar una historia en ese pueblo. La trama se desarrolla a principios de la década de los 80 en un poblado asociado al narcotráfico, aunque según el director, no es el elemento principal en la historia. Se recibirá como se reciba. La verdad es que justo ayer estaba viendo un capítulo de Peaky Blinders y son los irlandeses en 1930 y ya están de narcotraficantes también. Estamos sumergidos en eso porque así es. Siempre ha sido así. Sí, en efecto, creo que hay una saturación de narcoseries y tal, pero a ver, en cuanto se solucione este tema, si es que algún día se soluciona, ya podremos pasar a otro. ¿Por qué? Pues se tiene que solucionar. En algún momento se tiene que legalizar, se tiene que despenalizar. No pueden ser tan brutos las personas que están allá arriba, que no se den cuenta que eso es lo único que nos puede salvar. Mariana Treviño, por su parte, habla de en qué y en quién se inspiró para dar vida a Jacinta, la mujer que el chato deja en el pueblo y a la que éste le promete regresar para hacer una vida juntos. Empezamos a idear a Jacinta que cómo puede ser. Yo me acuerdo que yo conocí una chava que era del norte también, cuando llegué a México, que se llamaba Lucila, y tenía una cola de caballo hasta acá, con ese pelo, y me acuerdo que yo la vi y decía, qué linda, porque aunque ella viva aquí y le esté tratando de hacer su cola de caballo, la delata, o sea, la lleva al pueblo de donde es allá, de Sinaloa, no sé dónde era, y siempre le veía la cola y decía, ay, me encanta su chongo con las bolitas y todo. Entonces, lo platicábamos con Cheme, decíamos, darle un aspecto. Entonces, la fuimos creando poco a poco, ¿verdad? O sea, esta cuestión costeña, cómo hacerla costeña, pero también medio recia y serrana, ¿verdad? La relación entre José María Yaspic y el pueblo de San Ignacio es estrecha. El actor llegó a este lugar con 40 días de nacido y ahí pasó sus primeros años de vida. Es la historia de este personaje tragicómico que se tiene que enfrentar a las decisiones que ha tomado en su vida. Casi todos los personajes están basados en mi familia. Algunos se reconocerán y no les quedamos que reírse. ¿Qué van a hacer? Ya no la puedo evitar. ¿Qué van a hacer? Ya no la puedo evitar.